Obviamente no es que te levantes y digas Ah no, si queda chido el peinado Yo la neta tengo un peinado bien raro Cada vez que me levanto, o sea me levanto y O sea acá es como si me hubiera pintado una pinche montaña No sé ni qué vergas con la vida Pero bueno Así que yo creo que con su respectivo permiso Voy a ponerme la gorra Porque tampoco me gusta como que estar despeinado Aparte tengo como que un almohadazo O sea de esos almohadazos que parecen que tienen navajas así Que te agarras estas navajas o espadazos En la mañana o en el sueño No sé ni qué onda Pero bueno Siendo honesto Esa es la mañana O sea es la mañana Y nada mejor que tomar un café Aunque mi taza es de corazoncito Mi taza es de corazón O sea eso rifa O sea es para que le den like La neta O sea corazoncito like Eso es lo que debes de tomar en cuenta Siempre 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 Tomarte una taza de cuera Bueno tomarte una taza No te vas a chingar una taza de porcelana O sea no te vas a tomar así de De barbas Pero si te vas a tomar un café En una taza de porcelana Que es lo que quería decir El día de hoy les quería traer algo interesante Aparte que también estoy chingándome Una conchita Y like para que recibas Una conchita de chocolate Por las mañanas O por las noches Si tú me estás viendo Y se te antoja una conchita Y si tú no sabes Qué es una conchita De chocolate O de vainilla Investígalo carnal Investígalo Porque la neta Es uno de los mejores Pan Panes Que existe En México Creo que en México Nada más existe Así que no No sé los que me van En España O en otros lados No sé si Haya este tipo de pan Que es una conchita O sea es una conchita La neta O sea quién se rifa una conchita En la mañana Una conchita de chocolate Y para los que no sepan Que es una conchita No es una concha La concha esa que te imaginas En doble sentido Ni tampoco es una concha de mar Pero pues es una conchita O sea esto es una conchita Y la neta Rifa Pero en fin Están viendo una perspectiva Muy muy diferente Extremadamente diferente Siendo honesto Hace tiempo Intenté una perspectiva Muy similar Aunque esta creo que Se ve mucho mejor Se ve más como que A cara Profesional o no El fondo ya lo como de mejor El día de hoy les traigo Una partida bastante interesante De Call of Duty Black Ops 3 El día de hoy les traigo Una partida muy muy buena Y antes de comenzar Con lo que es la partida Quiero mandarles un enorme saludo A los tres comentarios A los tres primeros comentarios Del video pasado Sé que ha pasado un par de días Siendo honesto Y sé que muchos de ustedes Me comentaron Y todo eso La verdad Lo agradezco muchísimo Pero en fin El día de hoy les mando Un enorme saludo A Noel Mejía Muchísimas gracias por ser el primer comentario En verdad Lo agradezco demasiado Raro Grandax Grandax X C Y Así Le mando un enorme saludo A los tres Muchísimas gracias por ser uno de los tres primeros O ser los tres primeros En comentar el video Del Argus Y si no lo has visto Te invito a que lo cheques La verdad es un video bastante interesante Un video muy muy bueno Y espero te guste Si no lo has visto Te invito a que lo cheques Si eres nuevo en este video Chécalo Que está muy 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 bueno A partir de ahora Los videos van a hacer Con esta perspectiva No sé que tanto les guste O que tanto no les guste Siendo de esto a mi me gusta bastante A mi en lo personal Me gusta bastante Así que bueno A la parte de que también te puedes Desplazar así Muy rápido Pero Puedes hacer bastantes cosas ¿No? Ya sin más perámbulo Que alargue muchísimo la intro Sinceramente me pongo a decir Tanto sandés A lo loco El día de les traigo Una partida bastante interesante Una partida jugando con suscriptores No recuerdo muy bien Con quien estaba jugando Porque ya hace tiempo Que la tengo esta partida Si la ven un poquito extraña Si no honesto Es porque la grabé del modo cine Así que no se pongan a discutir aquí De que No es que el del modo cine Es que no la No Ok Sé que no la grabé en vivo Porque hay veces que no activo El programa de la capturadora Pero Es una partida muy 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 interesante Que incluye Lo respectivo nuclear Sé que muchos de ustedes Piensan que tengo como Veinte mil nucleares en mi cuenta Pero cuando vean las estadísticas Van a ver que Nada es lo que parece El día de les trae una partida Con lo que es la M8 Una partida bastante interesante En el mapa de Redwood Un mapa que me encanta muchísimo A pesar de que Bueno no es como que Mis favoritos Bueno si es como de mis favoritos Es como que Mi top 3 de mapas Que está Metro Que es el principal Es el que me encanta muchísimo Está Redwood Y No sé que otro mapa Me pueda gustar Noctown tal vez A veces Porque a veces La gente se pone a campear Increíblemente Y nadie lo saca Del camperismo Pero en fin Yo creo que Otro mapa que me gustaría mucho Es Stronghold Aunque a veces también Me cae mal O sea Stronghold a veces Me cae muy mal Porque la gente campea muchísimo En la parte de la casa Del centro Así que es algo complicado No nos vamos a basar mucho En la partida Porque es una partida Pues bueno Una partida normal Aunque estábamos aquí Como que controlando A pesar que mis compañeros Estaban ahí Traijareando bastante Así que por eso Es que tampoco No me pude mover demasiado Porque pues Jugando con equipo No te puedes mover mucho Porque cuando ya llegas A un lado Ya te quitan las bajas O sea Estás corre 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 Entonces como que No es tanto El fin El día de hoy Traigo un tema Muy importante Un tema que Cabe mencionar Que muchos de ustedes Me lo han estado preguntando Y es de La serie De sacando nucleares A suscriptores Saben que yo llevaba Una serie De sacándoles nucleares A suscriptores La cual hice Nada más Creo que Tres episodios O cuatro episodios No me acuerdo muy bien Así que Muchos de ustedes Me estuvieron ahí Mandando mensajes Me estuvieron comentando Me estuvieron diciendo Y me estuvieron pidiendo Que le sacara la nuclear A 20 mil personas Sé que es una serie Que yo había dicho Que iba a hacer Sin embargo Lleva su tiempo Lleva su proceso Por decirlo así Y es un poquito complicado Para mí Porque yo tampoco No es que me saque Las nucleares Así en la primera partida Que entra partida Que me saco nuclear No, claro que no No me saco ninguna nuclear De ese estilo Hay veces que si me saco Los nucleares O sea depende mucho De la partida Y también depende mucho De como juguemos Que claro está En la jugabilidad Hay veces que juego De la fregada Que últimamente He estado jugando Muy muy de la fregada Que ni un Yo me puedo sacar Así que Así tan estamos De la fregada Pero en fin El tema que quería tocar Es que Como ya saben Queda muy poco Para que salga Call of Duty World War 2 Es un Call of Duty Que estamos esperando Ansiosamente Para traerles aquí El canal Al 100% Que les va a traer La campaña Les va a traer Zombies Les va a traer Multijugador Les va a traer Todo Todo Absolutamente todo No se como Fredo le voy a hacer Con mi internet Pero vamos a estar Saturando ahí La conexión a full Así que Voy a intentar ver Como le puedo hacer A ver si puedo Igual a lo mejor Actualizar un poquito La conexión Para hacer streaming En la campaña Porque multijugador Pues prácticamente Nulo Al menos de que Tenga una buena Conexión Pero bueno Espero que se pueda Conseguir una buena Conexión Que estaría bastante Genial Porque muchos Me han estado Diciendo ¿Por qué no Hace streaming? Porque tengo una Conexión Totalmente Hecha Basura Y tampoco No es que se pueda Hacer mucho Voy a intentar Hacer un streaming Voy a intentar Hacer streaming Cuando salga World War 2 Voy a ver si puedo Hacer nada más La campaña Igual voy a ver Si puedo Mejorar la conexión Que estaría bastante Genial Y pues bueno Intentar hacer Streaming Ya de multijugador Que caería bastante Genial al canal Les traigo la propuesta De que la serie De sacando Nucleares a suscriptores Va a volver para Call of Duty World War 2 Así que si tú quieres Uno de los suscriptores Al que le saque Una ¿Cómo se llamaba La nuclear en World War 2? No me acuerdo Cómo se llamaba La nuclear en World War 2 Pero Al que le saque La nuclear en World War 2 No me acuerdo Cómo se llamaba La nuclear Y despiadados No, no Despiadados No, este No me acuerdo Vicious Vicious No sé cómo se llama En español Porque ya lo tenía En inglés No sé por qué Saben inglés Pero bueno El que le saque Una Vicious O una nuclear Una nuclear O una bomba atómica Creo que va a estar Así que El que quiera Que le saque Una bomba atómica O una nuclear En Call of Duty World War 2 Dejar su buen like Y Pues bueno Ya estaré diciendo Los comentarios De ese Cuando salga Call of Duty World War 2 Que bueno Ya cuando active Nuevamente la serie De que ya pueden Participar Para que yo Pueda entrar a su cuenta Y le saque Una nuclear O una Bomba atómica Pero en fin Ya saben que falta Muy poco Así que Voy a tomar Dos cuentas más De dos suscriptores más Para completar Y hacer seis O cinco No sé Estoy muy seguro Cuántos nucleares Llevo el momento De suscriptores Pero sacarles Una nuclear En Black Ops 3 Y un Deatomizer En Infinity Warfare Va a ser una En Black Ops 3 Y una en Infinity Warfare Así que Si tú eres un suscriptor Que no tiene A lo mejor Igual la nuclear En Black Ops 3 Déjame tu comentario Aquí en este video Y ponme Que tú quieres la nuclear Y ya veré Qué onda Cómo le podemos hacer Para que se haga un sorteo Y pueda elegir Al que más Bueno por suerte Porque prácticamente No va a ser como que Ah pues tú Sino que va a ser por suerte La verdad Tampoco no es como que Tenga ya tanto tiempo Para poder Sacarle a todo Nuevo mundo Nuclear Así que tampoco Aparte que también Estoy jugando muy mal Entonces No es como que El objetivo Pero si Dejame en los comentarios Que quieren la nuclear En Black Ops 3 Y si quieres la nuclear O bueno Deatomizer En Infinity Warfare Déjame en los comentarios Yo quiero el deatomizer En Infinity Warfare No tengo ningún deatomizer Y me gustaría Que tú me lo sacas Así de sencillo Tal cual Pum pum No tienes el deatomizer No tienes la nuclear En Black Ops 3 Déjame en los comentarios Y lo estaré sorteando Para Yo creo que para Este fin de semana Y este fin de semana Yo creo que voy a traer Tanto la nuclear Como el deatomizer Bueno Tampoco no creo que tan rápido Pero si Si voy a intentar Voy a intentar De hecho traerlo La próxima semana Tanto la nuclear Black Ops 3 Tanto el deatomizer De Infinity Warfare Así que Van a ser dos Cuentas más De suscriptores Para que les saque Si quieres participar Déjame en los comentarios Y tu Pues bueno Prácticamente Si quieres La nuclear Si no la tienes Ojo Ese es el requisito No tener la nuclear Porque si la tienes Pues bueno No es justo Para la gente Que a lo mejor Igual no la puedo sacar Y pues bueno Ese es el objetivo Bueno así Espero les gusto Muchísimo Lo que es el video No veis Un like Suscríbete al canal Para más contenido Como este Y nos vemos En un próximo video Cuídense Y bye bye